Cerca, pecho, hijo, asegúralo, hijo. La primera que la tengo, hijo, la primera que la tengo, pelado. No le pierda el detalle de la monta, no pierda el detalle del cajón. ¡Pierro, pierro, papá! ¡Abozado, hijo! ¡Abozado, papá, pierro, pizalero! ¡Ahí sale el necio! ¡Mira, qué bonito, qué bonito! ¡Abozado, papá, hijo! ¡Abozado, papá! ¡Ahí está el perfectísimo pecapor de Oaxaca, sí! ¡Abozado, papá! ¡Abozado, papá, hijo, pizalero! ¡La fe del Fernando! ¡Es el cajón de la fama y el dinero donde los hombres se vuelven más hombres! ¡El deslavieso, travieso, travieso! ¡Abozado, papá! ¡Abozado, papá, papá! ¡Ahi está el tiscacho pecapor de Oaxaca, amigo! ¡Esta monta va a sucrecer, ésta monta va a suplecer! ¡Abusado, hijo, abusado, papá! ¡Abusado, papá! ¡Ahora la primera que la tenga visada! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Suscríbete al canal!